Actualmente se ha notado un alza en la circulación de billetes falsos en la economía de San Luis. Es por ello que el presidente de la Unión de Centros Cambiarios, licenciado Leonardo Limón, lanzó a llamar a la comunidad para estar alertas ante estas situaciones y que no detectemos a tiempo podría afectar los bolsillos de familias sanluisinas. Pero sí es una cuestión que debemos de tener mucho cuidado. Nosotros invitamos a la gente que haga sus operaciones, ya sean en los bancos, ya sean los centros cambiarios autorizados. Nosotros normalmente tenemos personal capacitado que ya cuenta con mucha experiencia. Si alguien tiene una duda, no dude en acercarse a un centro cambiario. Una de las recomendaciones es el verificar cada uno de los detalles de los billetes cuando se realizan transacciones de compra o venta de carros, que es donde más común se dan estos fraudes, ya sea en dólar o pesos. Otra alerta es encontrar tipos de cambio demasiado buenos en redes sociales, donde se acostumbra a asaltar personas que buscan cambiar grandes cantidades de dinero. Ubicar estos mismos candados, podemos ver a contraluz, deben de traer un sello, deben de traer hasta cierta... Si te das cuenta, muchas ocasiones en los billetes, viene seriado. Si tú de repente te das cuenta que te están entregando billetes con la misma serie, si tú vuelcas a verlo, dices permíteme, esto está mal. El director del centro cambiario hace un llamado a la comunidad de tener cuidado con los detalles, ya que puede afectar la economía de la persona y es necesario reportar inmediatamente a las autoridades cuando suceda un caso así. Giselle Ceja, Meganoticias.